Pero que dice que yo tengo de uno ahora Las pelotas Sí Para pa' ir menos Oye De lo pa' irme Mira Dice que me parezco a lo amar Que me parezco a la revés La verdad yo soy original Lo sabe ella y tú también A mí no me importa lo que tú hables de mí Si estoy en tu hogar porque te hago feliz Porque yo te vuelvo a morar Soy una dibujadora Lo que me quiere la gente Soy maimero Soy maimero Mi china Mi china Salga del miedo si no te paso por arriba Oye Adivina que te voy a volar Esto a mí te va a gustar Yo traigo alegría Yo tengo sabrosura Para que pueda gozar No te voy a volar Oye Si camina patita Camina por ahí Salga del dedo si no te paso por arriba Pero que mira Pero que mira Mira para este bocón Con el que puede caer Si en un piso liso Con el que puede caer Con el que puede caer Si en un piso liso Yo no camina No camina Si camina patita Salga del dedo si no te paso por arriba Oye No te laere Va a partir de su vez más Que lo que yo no quiero Voy a volver Salga del dedo si no te paso por arriba Camina Pero que no camina Porque no tiene la rica No tiene santa Lo tuyo es con falta Salga del dedo si no te paso por arriba Es hora que amanece y piense Oye Que es tanta coñadeira No te piga Te falta a infeliz Si a primera Será Que no tolito es la cabeza No te lo Te cuero favora Toma, toma, toma Na menos Toma, toma, toma Para o que da Bola, Bola, Bola Porto com salsa Vou ter que roubar a newbies Pode ser?